Ok, continuamos con la segunda llave. Ya tienen la primera. Una iglesia que prediqué y nada más pude hacerlo en la primera parte y después me dijeron, no tiene que volver, que no podemos quedar con una llave, la puerta sigue cerrada. Ahora bien, vamos entonces a unas reglas que hay para la parte de ofrendar, algunos detalles que deben ser de acuerdo a los ingresos, usted debe dar ofrendas de acuerdo a sus ingresos, no se le está pidiendo, algunos acostumbran que daño es una tarifa fija, o sea, llueve, treno, relampaguea, dan dos bolívares, cinco bolívares, dan una cantidad. Hermano, si a usted le fue más o menos, es más o menos, pero si le fue bien de bien, aumente, porque es donde usted entre más siembra, más cosecha, así que esa es la ley que Dios ha dejado y que debemos de alguna manera nosotros bendecir lo que Dios nos ha dado. Sin ostentación, cuando dice que lo que hace tu mano derecha no lo hace para la izquierda, algunos a veces dicen, no, yo voy a esconder la mano, meten la mano al bolsillo, tienen el billetico allí, lo tienen apuñado, el pobre billete se hablara, dijera, suéltame, suéltame, pero lo tienen ahí aprentado para que nadie lo vea. Hermano, hay ofrendas que se ven, pero hay ofrendas que usted de aquí no se ven. Así mismo oramos, aquí hay oraciones que se hacen en público, ¿o no? Aquí oramos en público, y usted ha visto respuestas, quizás aquí han orado en público y hay enfermos que se han sanado, quiere decir que Dios responde. Así que porque vean la ofrenda que usted está dando aquí en la iglesia, o en un momento así, que Dios le bendiga. Ok, regularmente, cada semana. Si usted puede dar, cada semana va a ser una bendición. Conozco, hermanos, algunos granjeros que en la siembra que ellos hacen, ellos se acostumbran a dar, oiga bien, ellos dicen, sembramos, por ejemplo, melón. Sembramos esta semana una parte, la semana siguiente otra, en la otra semana otra parte, y en la otra otra. ¿Por qué? Porque casi siempre nos sorprende una semana que el melón tiene el precio bajo, se sube y baja, y así que nos va a agarrar una semana, puede ser la primera, la de en medio, o la última, pero no perdemos en las otras. Y cuando él madura, de repente, si no le andan rápido, se pierde. Así no porque tienen espacio. Si un creyente le gusta sembrar y dar ofrenda, imagínese usted que el del melón todas las semanas en el año siembra, esta semana, y así le da hasta toda la semana. Quiere decir que cuando llegó el tiempo de la cosecha, va a tener continuamente todas las semanas cosechando. Si un creyente acostumbra a dar todas las semanas, usted estará todo el año cosechando, porque todas las semanas va cosechando y va sembrando. Es tiempo de que usted lo haga continuamente, amén. No una faenda de tiempo en tiempo allí, y por eso a veces le está pasando como le ha apretado. Debe ser alegremente. Una cosa que debe ser con alegría. Usted y yo debemos ofrendar con gozo, con alegría, amén. Debe ser voluntariamente. Y si algo debemos nosotros copiar, es que debe ser con generosidad. Es decir, usted debe ser generoso a la hora de ofrendar. Debe hacerlo con generosidad. No por exigencia. No porque le exigen. No porque le están rogando. No por necesidad. Debe ser voluntariamente porque usted ofrenda, porque es generoso. Es allí donde Dios bendice. Que tú lo haces porque te nace del corazón. Amén. Entonces, si no tiene un corazón generoso, no lo va a poder hacer. Ahora mire acá. La Biblia habla un poco de la siembra, y Pablo nos hizo énfasis en esto. Y mire usted. La semilla es la parte de la planta que se reproduce. La parte reproductiva de una planta se llama semilla. Puede que venga dentro del fruto esa semilla, o puede ser un trozo del árbol de la misma planta que esté la siembra. Eso se llama semilla. Un tallo que usted coloca, eso va a ser lo que se va a reproducir. O sea, nace nuevamente. Así que en la finanza, la parte que se reproduce, se llama ofrenda. No es el diezmo. Hay gente equivocada que dice, voy a sembrar los diezmos. Andan algunas teorías que se han levantado para tratar de sacarle los diezmos a algunos creyentes de otras iglesias. Entonces ellos dicen, ven y siembra tus diezmos hoy aquí. Siembralos aquí, verás como Dios te va a prosperar. Hermano, la perdió si usted la puso allá. Porque el diezmo no nace. Por muy buenos que sean. El diezmo es diezmo. Y debe ser llevado al sitio que Dios mandó. No se debe desviar. Debe ser al sitio que Dios escogió. Y la ofrenda es ofrenda. Amén. Ok. Dar es comparado como sembrar. Mira lo que dice. Pero digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Hay gente que siembra poquito, pues poquito va a recibir. Y hay unas cosas que yo digo que a veces no las entiendo de Dios. O sea, uno a veces no entiende cómo es posible que entre más doy, más recibo. Más doy, más tengo. Más doy, más tengo. Son cosas que están en la Biblia. Y que usted las puede probar y verá que ese resultado está. Pero recuerde que sea de corazón. No lo haga para tratar de comprar a Dios o comprarle los milagros. Porque hay gente que quiere comprarle los milagros a Dios. O quiere hacerlo así, de esa manera. No, 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 no. Usted no lo haga de esa manera. El corazón vale mucho que sea por generosidad. Debe preparar al pueblo. Si algo se está haciendo, Pablo dice, debe prepararse al pueblo primero para que sea como de generosidad. Si algo tenemos que entender nosotros es que debemos nosotros preparar al pueblo. Lo que acá se está haciendo es prepararse al pueblo para que estén listos para dar con generosidad. Amén. Dios dará lo suficiente en todo. Cuando nosotros somos generosos y lo hacemos, Dios nos va a dar abundantemente en todo tiempo. Y dice que tendremos para que abundéis en buena obra. Además de que la ofrenda abunde, la finanza abunde, te va a abundar también para que tú hagas buenas obras de alguna manera. Lo otro es, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Está bien? Miren lo que dice. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra cementera. Miren acá. ¿Multiplicará qué? Vuestra cementera. ¿Qué es la cementera? El lugar donde tú vas a sembrar más. Y aumentará los frutos. Es decir, si más siembras, más vas a tener cosecha entonces. Pero quiero explicar algunas cosas acá. Una vez, porque hay gente que a veces nos manipula. Cuando a veces recoge la ofrenda, quiere manipular. Y yo quiero que la iglesia esté clara y no se deje manipular con gente que a veces se levanta por allí tratando de hacerlo. ¿Quién le quiere dar a entender? ¿Cómo se llama usted, hermano? Román. Román. ¿Y usted? Eleazar. 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 Román, Eleazar. Pongamos un ejemplo. Román tiene una finca y quiere sembrar. Supóngase maíz. Y busca Eleazar porque Eleazar es bueno para sembrar. Y usted le dice a Eleazar, Eleazar toma esta semilla, siembrala. Y cuando Eleazar ve granos de maíz grande, y desde aquí me salen unas arepas buenas, y va y se la come. ¿Usted le sigue la luz a mí ya? ¿No le da por qué? Se la comió. Eleazar. Vamos a ponerlo ahora al revés, para que queden a mano. Eleazar. Ahora, si usted ve que el hermano tiene necesidad de comida, y usted dice, voy a darle una arepa a Román. Y Román dice, oye, de modo que el que siembra coseche, de modo que si yo siembro esta arepa, abro un hueco y la siembro, voy a tener la mata de arepa. ¿Usted le sigue dando arepa a él? Si usted le dio pan a él, y él lo agarró y lo abrió un hueco y lo enterró, ¿usted le sigue dando? No, no le sigue dando. Así pasa con Dios. Dios nos da plata a nosotros para que comamos, y nos da plata para que sembremos. Pero a veces nos la comemos toda, o la sembramos toda, y no vale así tampoco. Usted debe aprender que cuando Dios te da dinero, te da para que comas, pero también te da para que diezme, y para que ofrendes. Dios no te está pidiendo que des todo. Puede ser que toque a alguien. Una vez yo escuché, yo estaba de nuevo en el Evangelio, estaba de delegado en reuniones, y escuché un predicador que no era venezolano y dijo estas palabras. Miren, había un hombre allá que estaba reuniendo el dinero para comprarse un carro. Y resulta que cuando él tenía cierta cantidad, Dios le administró y le habló y le dijo, agarra el dinero que tiene y vete a la calle tal, a la casa tal, y entrega el dinero a esa familia. Este hombre obedeció a Dios y agarró el dinero y se fue, hermano, y llegó y tocó la puerta, le regaló el dinero a la familia. Cuando ellos lo vieron, empezaron a llorar y le dijeron, esto era lo que le estábamos pidiendo al Señor para comprarnos una nevera y una cocina. Así que el hombre se vino otra vez a su casa y cuando llegó, a los pocos días, lo llamaron y le regalaron un carro nuevo. ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer? Ahora, que él decía, agarra todo lo que tiene y suéltalo para que Dios te dé lo que tú necesites y lo que pides. Y yo dije, no, Dios trató con aquel, no conmigo. Porque ese no es el orden bíblico. Que yo le llegue a usted y le diga a todos ustedes, suelten lo que tiene, que Dios lo va a hacer. Hace poco escuché uno que me dijeron, bueno, no lo escuché, me dijeron otros que le dio a la gente, suelten lo que tiene. Y antes que acabe el año todos van a ser ricos. Y yo le dije, ¿quién cree eso? Y la gente agarra un cadáver. Eso no es así. El orden bíblico es que usted coma y dé. ¿Amén? Ah, pero a mí me pasó una vez también. Porque yo estaba reuniendo en aquellos años atrás, bien atrás. Estaba reuniendo para una bicicleta que no tenía. ¿Una bicicleta? El hermano estaba reuniendo y cargaba dos billeticos, uno de cincuenta y uno de veinte en la caldera. Y la bicicleta me haría ciento veinte y yo cargaba setenta. Y estando en la casa de una viuda, no me hace sentir que le dé lo que calma. Así que yo agarré los setenta bolívares y se los pasé a la viuda, le dije, tome. A nada, no le di a nada, se le di. A los pocos días a mí me regalaron la bicicleta. Amén. Pero ¿sabe qué pasó? Dios trató conmigo. Eso no está en la Biblia, que yo debo soltar todo lo que tengo. Si lo siento con el corazón y lo hago, ya es una cosa de mi propia voluntad. Pero si Dios no me lo está pidiendo, ah, pero puede ser que Dios le diga a usted, mira, regala para la iglesia, X cosas. Suelta lo que tienes para que den tal cosa. Ey, si Dios lo está haciendo, tenga cuidado. Porque eso es igualito. Cuando Dios da la orden, imagínese, te le pongo otro ejemplo. Ahorita agarramos el alzado. Vamos a agarrar el alzado. ¿Teuri? ¿Teuri? ¿Tiene hijo? Ah, ok. ¿Alguien que tenga hijo? ¿Alguien que tenga hijo? Vamos con el alzado otra vez. El alzado. El alzado, si tú le mandas un dinero con tu hijo al de la bodega. Mira hijo, vaya para acá ya que le debo 500 bolívares al de la bodega. Me faltó cuando le compré. Vaya y llevárselo. Y el hijo agarra y se va para otro lado. ¿Qué hace usted? Ya, ya hizo. Ya, ya se está preparando para lo que va a hacer con el hijo. ¿Usted le aplaude? No. No. ¿Por qué? Porque no le obedeció. Así mismo es. De repente Dios mandó un dinero para acá, para la iglesia con usted y usted lo gastó en otra cosa. ¿Qué cree usted que hace Dios? Yo creo que Dios también empieza a... ¿Qué le digo? Lo que tenemos es que tener la sensibilidad de la vida espiritual con Dios. Que lo que Dios me haga sentir lo voy a hacer en el momento. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero que no me dejen manipular. Voy a hacer lo que Dios me dio quisiera. Y tenlo con seguro que Dios te va a responder. Porque por algo Dios te va a mandar a hacer algo. Amén. Amén. De no hablar de Dios ni tocar de Dios de esa manera, ofrenda con gozo lo que tú crees que debes hacer. Pero hazlo generosamente. O sea, si tú das poquito, Dios te va a dar menos. Si tú das más, Dios te va a dar más. Hazlo según tus posibilidades. ¿Cuánto dicen aleluya? Al cosechar, ¿qué hace un agricultor? Selecciona la semilla. La ofrenda, por eso, debe ser de lo mejor. Debe ser seleccionada. Debe ser seleccionada. Debe seleccionarla. ¿Cuánto dicen aleluya? De lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Cuando agarre también, aparte el diezmo. Usted aparta la semilla, aparte el diezmo. El agricultor aparta el pan. Lo que van a comer, la primicia. Aparte también la ofrenda. Y así sucesivamente él se va preparando. Para todo lo que tiene que dar. Pero en orden de lo que tiene que hacer. Ahora, ¿en qué terreno yo debo sembrar? Porque esa es la otra. ¿Dónde debo colocar las ofrendas? ¿A quién le debo ofrendar? Porque hay gente que a veces anda por allí. Mire, que yo quiero que siembre en mí. Siembra en mí. Una vez me llegó hasta un ministro y me dice. Pastor, yo necesito que usted coloque en mí una buena ofrenda. Una buena semilla. Le dije, ¿cómo estás con los dientes? Me bajó la cabeza y le dije. Tierra mala. Yo no siembro ahí. Vamos a hablar verdad. Nosotros en el ministerio estamos en otro nivel. Al que más se le da, más se le demanda. Es un honor y un privilegio servir. Pero tenemos doble responsabilidad todavía. Y tenemos que ser ejemplos. ¿Cuánto dicen aleluya? Ahora hermano. Terrenos no fructíferos. Desiertos. Un desierto está limpio. Pero, ¿por qué está? Un desierto. Un desierto. Mira hermanito. Un hombre y una mujer que no diemos. De repente el devorador les está echando látigo todo el tiempo y andan limpios toda la vida. Y provocan y un alcalde. El mundo es que ellos están limpios. Ah, pero ¿y por qué? Hay que ver. ¿Qué hace? ¿Cómo está? Yo llegué a la casa normal y me dijeron, los hermanos no tienen amor. Aquí no aman. Aquí se perdió el amor. ¿Por qué? Venga uno necesitado y no lo ayuda. ¿Y quién dijo que ese texto era por usted? Ese no es el de usted. La vida dice que el que no trabaja pues no coma. Si usted no tiene derecho a comer. Si tiene las manos, puede. Puede trabajar. Vaya a trabajar. Ese texto el tuyo es. Trabaja para que tengas que compartir con los demás. Porque si así fuera todos se echan a dormir y que me ayuden. Oh, trabajen. Amén. Y puede que alguno de nosotros, cualquiera toque fondo. Que por aquí o por lleno fue en algún negocio en algo mal. Y cualquiera nos ayuda y nos da la mano. Pero salimos y tocamos fondo y estamos afuera. Pero es que hay uno que no es que tocan fondo. Es que viven en el fondo. Usted lo pone aquí arriba y se suma otra vez. Que se quede ya. Y se gloria a Dios. Una cosa es que toque fondo. Por eso que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero apenas nos dan la mano salimos y seguimos. Pero hay otros que se devuelven por el fondo. Hay gente que vive de esta manera, como un desierto. Otros en montado. ¿Cómo será uno en montado? Por ejemplo, esa gente que dice, siembra en mí. Mira, suelta todo lo que tienes. Eso no es doctrinal. Eso hay que agarrarlo y pulirlo. Sacarles ese monte que tienen y ponerlo como tierra buena. En lo que se den bien, ahora sí están buenos de sembrar. Pero así que siembra todo lo que tienes en mí. Venga, que Dios te da cien mil, cita lo otro. Esa es una teoría mala. No siembra allí. Eso no es tierra buena. Eso es un vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Haga el trabajo como Dios le hace sentir. Apoye a su iglesia. Apoye los proyectos que están haciendo con las cárceles, con misiones. Apoye con las obras nuevas que están levantando y que van a levantar. Siembra allí que es un terreno bueno que Dios le dio. ¿Eh? Lo otro. ¿Dónde hay animales? ¿Quién va a sembrar donde hay animales? En lo que nace, se la come. Y dígame, hay lugares. Nosotros nos trataba de sembrar maíz y llegaban unos benditos cochinos y se metían. Y el cochino tiene una bendición que además de que se comía, dejaba un hueco grande. El hueco decía, no, yo te voy a hacer el favor. Me como lo que está aquí, pero te dejo un hueco para que no trabaje y vuelve a sembrar. Sí, ya le voy a poner más. Eso hace el devorador, hermano. Usted hace los huecos más grandes, te pone más endeudado, te pone peor. Porque es el devorador. Ese es como el animal que te está devorando lo que tú tienes. Y tú dices, yo tanto que siembro y Dios no me da a mí. Pero es que todo lo que nace te lo come. Todo lo que siembra se lo come es el devorador. Porque no estás pagando diezmo. ¿Dónde hay siembra? ¿No se debe sembrar donde ya hay? Porque no, uno a mí en la siembra se debilita y los frutos son pequeñitos. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que le da a los que tienen para tratar de que el que tiene le dé más de lo que dio. Hay gente que le da a los que tienen. No ayuda al pobre, sino que le da una ofrenda a un rico para que el rico entonces diga, ve este si es bueno, voy a darle más. Le voy a poner un ejemplo. Siempre y cuando lo haga con esa intención. Porque yo tengo amigos ricos y les puedo dar como amigos. Cuando miro a la persona como amigo, no como rico. Lo miro como amigo. Pero así como lo hago con él, lo hago con muchos amigos que son pobres. O sea, yo puedo invitar a una reunión, hasta un almuerzo. Gente pobre, gente que tiene. Igualito los trato porque son personas. Yo estoy tratando como humanos, no por ser rico. ¿Entendemos? Ok. Porque de repente usted tiene unos amigos que tienen dinero. Y usted los quiere invitar a almorzar, no les quiere regalar algo. Y usted como amigo lo puede hacer. Pero usted no lo está haciendo con la intención de que el otro le dé más. Si no, lo está haciendo por amigos. Amén. Si no, lo está haciendo con la intención de que el otro le dé más. El rico, el pobre, que eran buenos los dos. Se va a la casa y le llega al amigo, al rico. Mire amigo, le traje esta ullama. Sembró una ullama de la casa y vino una cosecha buena. Y yo quiero que usted también compartí con usted. Le ha sido mi amigo. Tome. Le dijo. El hombre rico, como era bueno también. Él dice, ok. Le dice a las personas, a los obreros. Mire, agarre un poco de su ullama por ahí y prepárenle a él por ahí. Le dijo por allá. Denle a él por ahí. Empezó el rico a echarle cosas porque sabía que era un pobre. Y él quería sembrar en buena tierra. Así que el rico empezó a echarle. Y cuando el pobre sale de la casa del rico, lleva un bulto encima. El que da, recibe. Dios le respondió de inmediato. Bien. Ok. Pero el pobre se va para la casa y cuando va, se encuentra el medio rico. Le dice, ¿de dónde viene? Anda yo tanta plata para traer tantas cosas que trae encima. Porque no lo había visto así. Y el hombre, el pobre le dice, no. No, es que allá en la casa, allá en la casa, su primo, no va a traer un ullama y le llevo una ullama allá al amigo y mira todo lo que me dio. El medio rico dice, pero si con una ullama le dio eso, ¿qué no me dará a mí si le doy una ullama? Llamó a los ullamas. Ve acá. Busque la mejor ullama que tengo en el potrero. La trajeron. Vamos a llevarse. Le llega allá al rico y le dice, mira, le traje la mejor ullama que tenía en el potrero para que usted la tenga junto con su ganado. El rico dice, está bien. Muchachos, llévenla para allá y la echen ahí en el ganado. Délele un ullama a él que se la lleve. Cuando tú le das a alguien que tiene, esperando que te reciba, vas a salir peor que cuando tú das por bondad. Tú no des por interés. Da porque eres bondadoso, porque eres generoso. No con un corazón, esperando que te recompense lo que tú estás haciendo. Entonces, no siembre de esa manera. Hágalo porque es bueno. Terrenos buenos donde sembrar. Ministerio. La Biblia dice y los ministros trabajan en la obra del Señor y usted puede sembrar allí que Dios lo va a bendecir. Amén. ¿Cuánto creen que sí? Eso es de Dios. Misiones. ¿Para qué vamos a estar discutiendo? Misiones para extender el Evangelio y alcanzar. Usted siembre en misiones todo lo que pueda. De ofrendas para misiones que Dios lo va a bendecir. A las viudas. Usted ve mujeres necesitadas. Colabore con ellas. Ayúdenle. Ojalá que usted cuando hace mercado compre los mismos artículos de calidad que usted compra para usted. Le pueda ayudar a ellas. Dios te lo va a recompensar. Tenlo por seguro. Hay unas promesas que se activan cuando tú ayudas a cualquier viuda. A las viudas. No a los viudos. Huérfanos. Los niños. Cuando nosotros ayudamos a los huérfanos es una bendición. ¿Verdad que sí? Es una bendición. Ayer murió un muchacho en un accidente y yo fui como lo que se reparte allá. ¿Lo conté en este o en el otro? ¿Le conté lo de los niños cuando le llevé el sobre? Sí. Ok. Ahí se fue. Pensé que era en el otro. Los padres. No, en el otro. No, en el otro. En el otro lo digo. No, en el otro. Ok. Los padres. Mire. ¿Cuántos jóvenes? Yo a veces los llamo allá en inglés y les digo. Mira, ya te vas a graduar. Ya te están esperando con fecha y todo para casarte. No te vayas con sueldo y todo de la casa. De lo que ganan. Ayuda a tu padre. Ellos se esforzaron para darte los estudios. Para criarte. No los olvides. Ellos te van a apreciar lo que tú puedes hacer por ellos. Así que tú eres ya y tienes un buen trabajo. Ya estás formado. No los abandones. Ayuda a papá y a mamá. Tráele sus bendiciones económicas de vez en cuando según tus posibilidades. No los dejes a un lado. No los abandones. Y dígame a aquellos. Mire. Llegué a conocer en estos días. Me volvieron a contar uno. Un caso. Se murió una viejita. Y pasó. Uno tiene 20 días que murió. Pero le cuento el primero y después lo que pasó con él. Llega uno y dice. Una vez murió una señora, una hermana. Y cuando la sepultaron. Mire. Si usted va a ver el cementerio, lo que le hicieron a esa viejita. Ya vamos. Usted que murió. En el cementerio, mire. Tiene jardinera. Eso de cerámica. Un techito bien bonito, señores. Y usted iba a la casa de ella y los mesones de la cocina no tenían cerámica. ¿Por qué ponérsela después de muerta? Debe eso en vida. Ven. ¿Por qué valorar a mamá y a papá después que se mueren? Valora a los hijos. Ahorita me cuentan los hermanos. Porque yo no fui ni siquiera. Los hermanos hicieron el servicio. Pero alguien llegó de mes. Un muchacho que se había ido vivo de la señora. Y él es después que se murió como para lucirse allí en el cementerio. ¿Verdad? Como que Dios mire. Yo tantos años y a mamá casi no la pude ayudar. No la ayudé. Pero le voy a hacer algo bien bueno allá en el cementerio. ¿Se agradece? ¿La mamá se lo agradece? Dios mío. Usted que tiene su mamá y su papá vivo. Ayúdenos ahorita. No importa que después que muera acá. Es ahorita. Que se necesita y que Dios te va a recompensar. Esos son terrenos buenos. No los descuiden. A los pobres. Hay que ayudarlos. Dios dice. Mire. El que da al pobre a Dios presta. Dios es justo. Voy a poner a estos hermanos que están aquí. Román y el Azal. Si yo necesito un dinero. Y le llego a Román. Hermano. Necesito un dinero. Y usted me dice. Yo te lo voy a prestar para echarlo. Pero para el 15 lo necesito para otras cosas. Si yo soy justo. ¿Verdad que yo el 14 o más tarde al 15 tempranito. Debo llegarle con el dinero que él me prestó. Si o no. Porque soy justo. Pero si yo no se lo llevo. ¿Tiene el derecho de venirme a decir que se lo devuelvo así o no? ¿Tiene derecho de llegar hermano? Acharle el dinero que lo necesito. ¿Tiene derecho o no? Porque el dinero era. Prestado. Cuando usted le da un pobre. Se lo está pasando prestado a Dios. Pero como él es justo. No va a esperar que tú le cobres. Te lo va a devolver. Antes que tú le cobres. Porque él sabe hasta qué día te lo prestó. ¿Qué dice amén? Hasta ahí se movió. Dios es justo. No tengo ni que decirle Dios devuelven el dinero. Importante saber. Hay quienes tienen un terreno. No lo cercan y lo siembran. Otros lo cercan pero no lo siembran. Otros lo siembran pero no lo arreglan acerca. Otros lo cercan, lo siembran y cosechan. Voy acá. Hay gente que tiene terreno. Ni siembran ni dicen esto es mío. Y usted lo que ve es monte allí. No hay siembra ni hay. La cerca tampoco sirve. Hay otros que lo cercan. Usted ve hasta la cerca bien bonita, pintadita. Pero no siembran adentro lo que hay en monte. Hay otros hermanos que en el campo lo ven. Que siembran pero no arreglan acerca. Y después están peleando con los vecinos. Que los animales tuyos se meten en mi conuco. Y me comen la cosa. No son los animales. Es él que me hizo la cerca. Voy a lo que quiero explicar. Cuando yo siembro, cuando yo doy diezmo, yo le estoy haciendo un cerco a lo que yo tengo. ¿Sabe por qué le hago un cerco? Porque dice la Biblia, yo reprenderé por vosotros al devorador. Para eso, con el diezmo, yo le estoy haciendo un cerco a lo que está a mi alrededor. Lo estoy cercando. Pero si no doy ofrenda, ¿qué voy a cosechar? Porque lo que se reproduce es la ofrenda. El diezmo me sirve para protección. Pero la ofrenda para cosechar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso para mí son dos llaves que andan funcionando juntas. El diezmo solo hace la cerca. Pero no te da producción. Y la ofrenda sola te produce, pero los animales te comen lo que tiene el devorador. Porque no hay quien te cuide lo que estás dando. Así que Dios dijo, págame el diezmo y da la ofrenda que tú quieras, pero te voy a bendecir. Y por eso hay gente que es cerca y siembra y tiene cosecha y bendición. ¿Cuánto dicen amén? No le cierre los ojos, Carlos, que no ven allá. No cierre los ojos a las bendiciones. Hay una vez el dueño de un abasto y había un cliente fiel. Y un día el dueño del abasto dice, oye, este cliente tan bueno y fiel que ha sido conmigo. Y yo nunca le he dado nada. El dueño del abasto dice, yo voy a regalarle un mercado. Así que el hombre llegó y agarró el carrito, recogió todos los artículos, los trajo acá. El hombre los empacó. Y cuando el cliente le pregunta, mire, ¿y cuánto le dejo? No, mire, usted es un muy buen cliente y yo le quiero regalarle un mercado. Son de esos hombres que son un poco orgullosos. Dice, vea, señor, yo no estoy pidiendo ni estoy necesitado. A mí me cobran o le pongo sus cosas donde estaban, porque yo no ando bendigando. Usted sabe que si hay gente así. El dueño del abasto dijo, ok, pero lo voy a bendecir. Cerca del abasto había una quebradita y había una pasarela. Es decir, donde pasaban a pie nada más. Y él dijo, esto voy a hacer. Voy a poner lo que vale un mercado. Y cuando él venga, se lo tiro ahí en la pasarela. Él lo va a encontrar. Y cuando lo halle, pues no aparece el dueño. A él le va a quedar ese dinero. Y tú, lógico, me va a comprar a mí mismo, pero yo lo voy a bendecir. ¿Sabe qué? Entonces, él ve venir al cliente allá cuando salió. Allá viene. Agarró la paquita del billete, la tiró. Y él se esconde al lado de la pasarela. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Cuando llegó a la orilla de la pasarela, se paró y miró hasta allá. Y dice, yo tantos años pasar aquí. Y nunca la he pasado con los ojos cerrados. Voy a probarlo. Le cerró los ojos a las bendiciones. Hermano, hay creyentes que le tienen los ojos cerrados a las bendiciones, al diezmo y la ofrenda. Eso es para hacerlo. No le cierren los ojos. Que detrás de eso hay bendiciones para tu vida. ¡Las hay, hermano! Pero no le cierren los ojos. Primera llave. Décima parte. No es el 8%. Es décima. Ese es un diente de la llave. Otro diente. Llevado al sitio. No lo desvíe. Si usted lo hace, está desviando a ese punto. Otro. De todo. No es de algunas cosas. Usted puede tener 2, 3, 4, 5 sueldos. De todo lo que usted gane, que sea ganancia, pague diezmo y verá que va a tener más todavía. De lo mejor, otro dientecito. Ahora, si una persona, oiga bien, le lima uno de esos cuatro dientes, se le va a trencar la llave y la cerradura no va a abrir. Oiga bien. Otra. Lo mejor, la ofrenda, debe ser seleccionada, sin mezquindad, sin ostentación. No es que cuando usted dé una ofrenda, anda por ahí diciéndole a todo el que se le atraviesa, acabo de dar una ofrenda a la iglesia de tanto. De diez perros de tanto. No es para andarlo diciendo con alegría y debe ser de acuerdo a los ingresos. Cuando dice de acuerdo, ojalá que usted pueda establecer un porcentaje también de usted porque quiera. O no lo establezca, ten de acuerdo a sus bendiciones. Como Dios te ha dado, da la bendición y Dios te va a recompensar. Que Dios me los bendiga poderosamente y Dios te guarda.